soy a rostislav rudenko que vengo de un país como ucrania que hace hace 21 años que empezó a trabajar con una empresa construyendo campos de golf hace ya 21 años ha movido por toda hispania y cuando me ofrecieron aquí renovar el campo la herrería del 1 al 9 las calles entonces como yo soy técnico de riego también me ofrecí por parte de gerencia y se quedó aquí como el técnico de riego estuvo seis años trabajando llevando la parte de riego y ya después hace tres años se empezó como green keeper y el encargado de mantenimiento al día de hoy en torno que estamos la dificultad de el campo de la herrería es árboles árboles sombra como hoy tenemos el día del viento entonces siempre se complica el mantener el campo al nivel lo que piden los jugadores y buscamos la fórmula que para tener los grines el campo adecuado para los jugadores el campo ya llevo su más de 50 años entonces hay una parte de de años 66 y otra parte que renovaron en 99 2000 entonces hay una parte nueva que está preparada para el entorno que estamos y otra parte que lleva sus años 50 años no están preparada para el día de hoy entonces la dificultad es buscar la fórmula y utilizar los productos al día de hoy con registros de media ambiental que para que a la planta puede servir para todo y función y buscar una función de del juego y del golf